Mándame una carta Ay, penita, penándome tienes por tus ojitos y por tus besitos Si tú me quedes, ábreme la puerta, anda aquí en la luna de mis ojos Ay, penita, penándome tienes por tus besitos y por tus abrazos Si tú me quedes, ábreme la puerta, anda aquí en la luna de mis ojos Hay limones para ni escogerlo, hay naranjas para ni apreciarlo Así lo mismo a las andajinas, en mi corazón lo voy escogiendo Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan buena moza y no poderte rogar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan buena moza y no poderte rogar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Esa vuelta, acá Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a llorar